He pasado unos días fuera de España y aún así he estado entrenando en el gimnasio del hotel. Además en muy buena compañía, a pesar de que ella no entrenara, se animó para realizar algo de ejercicio. Una de las cosas que me sorprendió mucho fueron las cintas y todas las máquinas de cardio en general. Tener una pantalla donde podías ver YouTube, jugar juegos, ver la televisión, estaba genial. Podías tirarte un montón de tiempo que se pasaba volando ya que estabas muy entretenido. ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que me gustó mucho es que en el restaurante tenían puesto los macronutrientes de cada plato. Cada cosa que te fueras a pedir tenía sus proteínas, sus hidratos de carbono y sus grasas escritas en la carta para quien lleve un conteo de los macronutrientes y que pueda controlar de mejor manera su alimentación. Nuestra comida favorita es la pizza, así que no podía faltar en mi viaje cenar más de una vez pizza. Y como me gusta tanto, preparamos una receta que vimos por internet y la quiero compartir con vosotros. Salió súper buena, aquí la tenéis. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!